No, miren, van a encontrar grupos internacionales como el que acabaron de ver, Costa Rica, Perú y también grupos nacionales como de Bogotá, Medellín y obviamente invitados a nivel departamental. Este es un espacio para todos, hay obras de títeres, hay obras para niños, para toda la familia en general y obviamente también tenemos talleres pedagógicos, o sea, escuela dentro del Festival de Teatro con talleres, pedagogía, actividades académicas, todo en pro de las artes escénicas del municipio. Nosotros como cultura, pues tenemos esa cercanía con el público, el aplauso, el calor humano, pues poco a poco estamos retomando, obviamente aquí mantenemos las medidas de bioseguridad, si ustedes pudieron ver, este espacio es para 700 personas, estamos con 200 solamente por el tema del aforo y por seguir las normas de bioseguridad, pero cada vez estamos más convencidos que eso es lo que tenemos que hacer, estar un poquito más cerca de las personas y llegar a toda la población. Solamente queda invitarlos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, los que están viendo y escuchando, a que estén muy pendientes del 20, hoy 20, viernes 20 de agosto, hasta el sábado 28 de agosto, son ocho días de teatro puro, un homenaje al teatro calle y estamos totalmente convencidos que esta reactivación cultural va a hacer muy bien a toda la población del municipio de Mosquera, a sus visitantes y a sus vecinos.